Las relaciones entre Estados Unidos y la India nunca han sido fáciles, pero ahora las tensiones llegaron a estar al rojo vivo. Y no se debe a los desacuerdos sobre los aranceles comerciales, a la guerra de Siria, a lo que está pasando en Pakistán y Afganistán, etc. Todo eso está allí, pero mucho más importante, es algo que ha estallado y es una crisis producto de una disputa entre dos mujeres. Son estas dos mujeres, Devayani Kobragade, que es la vicecónsul de India, Nueva York, y Sanguita Richard, su empleada doméstica. Miren lo que pasó. Todo empezó en diciembre de 2013, cuando la vicecónsul fue detenida y acusada de explotar laboralmente a su empleada y de mentir en los trámites para conseguirle un visado. La señora Richard había denunciado a su patrona por pagarle una miseria. La diplomática protestó por el trato humillante recibido. Había sido esposada, obligada a desvestirse y encerrada en una celda con delincuentes comunes. Y la ira prendió en Nueva Delhi. El gobierno indio ordenó la expulsión de un diplomático estadounidense, retiró las vallas de protección a la embajada y suspendió varios encuentros bilaterales. Pero para Yashwan Siha, exministro de Exteriores y líder principal del partido de la oposición, estas represalias no eran suficientes. Hay varios compañeros diplomáticos estadounidenses destinados en Nueva Delhi, compañeros del mismo sexo, y a todos se les ha dado un visado. Lo que el gobierno puede hacer inmediatamente es cancelar esas visas, detener a todos estos acompañantes, ponerlos entre rejas, hacer con ellos lo que quieran y perseguirlos penalmente, puesto que están en India violando nuestras leyes. Es decir, que en lugar de avergonzarse porque una funcionaria india esclavicia al servicio doméstico, el político quiere perseguir a las parejas gays de los diplomáticos estadounidenses. Así pasó y es una de estas cosas que uno no puede creer que ocurra entre los gobiernos de dos grandes países como la India y los Estados Unidos. Y esta fue nuestra genialidad de la semana. Si encuentra alguna genialidad memorable, una tontería que haya dicho o hecho algún político, algún personaje, o como en este caso algún gran gobierno, por favor mándenmelo. A la cuenta de Twitter del programa, arroba Efecto Naim, o a mi cuenta de Twitter personal, arroba Moisés Naim. En los últimos tiempos hemos visto como han estallado protestas sociales, que la gente sale de la calle a protestar contra sus gobiernos. Uno de los países donde ocurrió esto fue Brasil. Los brasileños salieron a la calle a protestar por los malos servicios públicos, los elevados impuestos o la corrupción de sus políticos. Pero también tienen mucha desconfianza hacia los grandes conglomerados comunicacionales, a quienes controlan los periódicos, las televisiones, etc. Los acusan de estar demasiado pegados a los poderes tradicionales. Quizás esto explique la relativa notoriedad que ha alcanzado una organización que se llama Media Ninja. Nuestra corresponsal en Brasil, Fabiana Fraicinet, ha preparado el siguiente reportaje. Comienza una de las tantas protestas en Brasil y el batallón de choque se prepara para dispersar a los manifestantes. Mezclado entre los asistentes, un reportero está listo para grabar los acontecimientos. Su equipo se limita a una tableta o un celular. Es miembro de la plataforma Media Ninja. Se propone llegar en tiempo real a través de Internet, a donde la gran prensa, dice, no llega. Es un equipo ligero que se adapta bien para escapar de los gases y las balas de goma de la policía, que está agrediendo mucho a Media Ninja, porque hemos conseguido mostrar la realidad y denunciar a los malos agentes que maltratan a los manifestantes. Media Ninja, que sus creadores definen como una plataforma de comunicación autogestionaria y descentralizada, nació en las redes sociales de Internet. Su fama creció al calor de las protestas ciudadanas que exigían mejores servicios públicos y menos corrupción. Fue el momento en que algunas crisis se hicieron evidentes en la sociedad brasileña, la de un modelo representativo en la política y la de una prensa que es incapaz de reflejar lo que dice el pueblo brasileño y la diversidad de su cultura y que tiene dificultades para abordar lo nuevo. Ha sido tanta su repercusión que ya tuvieron picos de 180.000 personas siguiendo una transmisión de dos horas en vivo, equivalentes a casi dos puntos de índice de audiencia en Sao Paulo, la mayor ciudad de Brasil. Su página de Facebook alcanza 3 millones de ingresos por semana. Creo que ellos llegaron a tener un alcance muy amplio, aunque nunca comparable a una gran emisora, incluso las que tienen menos audiencia. Sin embargo, tienen una serie de limitaciones porque no todo el mundo tiene acceso a banda ancha. En los últimos tiempos, su audiencia tiende a disminuir. Los creadores de Media Ninja creen que lo que impulsó su crecimiento es el uso del streaming, la transmisión en la web en tiempo real. La acelerada expansión de Media Ninja y de otros similares, que surgieron después imitando su forma de cobertura periodística, comienza a preocupar a los medios tradicionales. Algunas cadenas de televisión y periódicos comienzan también a transmitir en tiempo real las manifestaciones. Algunos especialistas consideran, sin embargo, que Media Ninja es apenas un medio alternativo que no sustituye a otros. Ahora, entre los jóvenes hay un descrédito de los medios tradicionales, sobre todo Globo, porque es el medio más importante e influyente, pero creo que se cae en una simplificación muy grande. Todo lo que viene de Globo está mal y eso no es verdad. Por ejemplo, la represión de las recientes manifestaciones de maestros fue captada y transmitida por Globo. Esa crítica generalizadora me parece muy negativa. Los miembros de Media Ninja marcan las distancias de los medios tradicionales porque ofrecen imágenes sin editar, en directo y sin límite de tiempo. Nosotros transmitimos con varios reporteros desde varios ángulos, grabando todo y transmitiendo en vivo. O sea, no hay posibilidad de argumentar que esas imágenes son falsas o que son manipuladas. Esa es la diferencia. Transmisión en tiempo real que, sin embargo, no busca ser imparcial. Y es que para Media Ninja no existe la neutralidad periodística. Aquí en Brasil se cree mucho en esa mentira de la imparcialidad. El trabajo de Media Ninja deja en evidencia que las visiones parciales son positivas cuando se exponen en un mosaico, cuando una persona puede escoger qué visión quiere. Cuando los puntos de vista están claros, las noticias son más honestas y la fuente de información se acerca más a una verdad, aunque tampoco exista la verdad absoluta. Esa posición ha generado polémica sobre la independencia ideológica de Media Ninja. Una ideología que la experta Silvia Morrison califica como de izquierda no típica o anarquista. El problema con este tipo de iniciativas es que se mezclan con la militancia y no para defender una causa, sino para divulgar solo lo que les resulta conveniente en nombre de esa causa. Eso me parece muy negativo. Periodísticamente es una cosa que no se puede defender. A pesar de las críticas, el modelo de Media Ninja se expande en cada rincón del país. El despertar de un Brasil que descubrió que con apenas un celular también puede contar su propia versión de la historia. Aunque más no sea que otra visión de la historia. Otra verdad, pero no la verdad absoluta. Para Efecto Naim, Fabiana Fraicine, Río de Janeiro. Muchas gracias, Fabiana. Y para terminar el programa de hoy nos vamos de museos. Los museos se asocian generalmente a las artes plásticas, a la historia, a la belleza, a las ciencias naturales. Pero hay algunos museos muy raros. El hombre es capaz de coleccionar y exhibir en museos las cosas más inauditas. El resultado es sorprendente. Los invito a un recorrido por los museos más estrambóticos del mundo. Miren. Si creía que ir de museos es instructivo pero aburrido, se equivoca. Por ejemplo, si va usted a Boston, puede acabar visitando el Museo de Arte Malo. Una colección de piezas que, según los curadores, son de dudoso gusto y peor técnica. Tan malas que merecen ser expuestas. Esta señora llamada Leila no usa óleo ni acrílico para sus cuadros. Prefiere los cabellos humanos. De todos los colores y texturas, su museo está en Missouri, Estados Unidos. Hay que reconocer que se lo trabaja mucho más que este comerciante de cerámicas turco, que ha creado en su pueblo, Ábanos, un museo de pelos. Con miles de mechones de sus clientes, cada uno lleva el nombre y la fecha de la donante. La iglesia de Zedlek, en la República Checa, es el mejor ejemplo de lo que puede dar de sí un esqueleto en materia de decoración. Fémures y tibias transformados en mesas, escudos y lámparas que alegrarán el comedor familiar. Una colección de esqueletos enteros y despeinados podemos encontrar en la hermosa ciudad colonial de Guanajuato, en México. Es el Museo de las Mumias, una de sus más grandes atracciones. En el carromato de Max, en la ciudad andaluza de Mijas, podrá ver cosas tan inverosímiles como unas pulgas disecadas y vestidas, o el retrato de Abraham Lincoln pintado en la cabeza de un alfiler. Lo que no son nada pequeños son algunos de los artefactos que colecciona el finlandés Sigvidur Hartarson. ¿Adivina lo que son? Falos. De animales. Sobre todo de ballena, pero también tiene de hamsters. Él los deseca y los cuelga en las paredes. A la Faloteca de Jusavik le ha salido un donante humano. Se trata de un vecino que quiere que su preciado órgano, que tantas alegrías le dio, pase a la posteridad cuando él deje este mundo. El dueño del museo está encantado con la idea. Definitivamente hay gente para todo y hay gustos e intereses de todos tipos. También para los museos muy raros. Y hasta aquí llegó el programa de hoy. Los espero la semana que viene. Gracias. 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 Gracias.